A nadie le importa nada, todos creen tener derechos Por encima de los de todos, pero llegó la hora de encontrarnos con sombras Cada uno hace lo que quiere la venida, andar matando gente es tu suerte Y es una locura porque nadie ya respeta nada, ese es el loco de la venida No quiere cambiar, ya nada es importante No quiere reaccionar, no quiere ver con nuestro chance No quiere cambiar No quiere mejorar, sigue una señal El maneja un Mustang, viene de una fiesta En cuarentena, no para de escabear Ya no quiere pensar, ese quiere escuchar Hablando por celular, eres importante La venida Eres impotente No quiere cambiar No quiere cambiar No quiere cambiar Eres importante No quiere cambiar No quiere cambiar Gracias por ver el video.